¡Saluda, hombre! Pues a todos, chiquitos, ¿estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de Marvel Collection de Titan Hero? Hoy es 23 de diciembre, estamos ya a punto de caramelo para terminar esta colección. Creo que es una dinámica de vídeos que me ha gustado mucho. Vídeos rápidos, vídeos cortitos, con un poquito de interés en cada vídeo. Y hoy tenemos... ¿Cómo que Spiderman? Ah, Spiderman, sí, que como Spiderman fue ayer, que quiero recordar, pues 23. Bueno, en fin, vale, muy bien. Pues tenemos... Ah, ya sé quién es. A ver si sabes quién es, no lo digas. Ya, claro que sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién pensáis que es este personaje que por primera vez, por 23 días para que enfoque la cámara? Pues le ha costado, ¿eh? No he cambiado de cámara. Sí, ya puedo decirlo. Es Daredevil. Daredevil, correcto. No sé si muchos le conoceréis porque yo le conocí por ver la serie y película. Y es el superhéroe ciego, abogado de día. Abogado. Sí, débil, demonio, diablo de noche. No, porque es la... ¿Cómo se llama el barrio? La cocina del infierno. De verdad. Hef Kitsch. Hef Kitsch. ¿De adivin? Ya, pero bueno, pero tiene cuernos de diablo, por eso diablo, demonio. Es un personaje muy carismático, Mark Murdock. Que no sabéis con quién estaría, ¿no? Pero no había real. No. ¿No te acuerdas? Sí, ya me quieres un al sí. Sí, 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 sí. Y claro, bueno, spoiler, pero espero que los que estén viendo este video hayan visto todas las series y películas. Así nada, Daredevil. Pero lo he dicho con quién. Pero hombre, te has enseñado el brazo y eres chica. Bueno, tampoco hay que ir a ir mucho. ¿Quieres que te pinte de un color en concreto? Sí, sí, igual. De este. No, porque vamos a cenar. Pero puedes decirlo, sí hemos dicho todo tipo de spoilers. Vale, sí, porque te hulca. Con sí, Hulk. Eso es, sí. Hay ahí un rollete curioso. Sí, muy majoso esto. Pues nada, que este es Daredevil. La verdad es que pega muy fuerte. Luego salió de esta serie, la de The Punisher. Eso es, la pelea de The Punisher con Daredevil. Yo no sé cómo puede, si quiero hacerle frente a The Punisher. O sea, Daredevil es muy Daredevil. Ya, pero The Punisher es increíble. O sea, no le derrota nada. Ya me acuerdo la serie de The Punisher, creo que era la serie, que le meten a una zona oscura, le revientan entre todos y sigue de pie. O sea, es tremendo. Bueno, pero estamos hablando de Daredevil y de su calidad en la abogacía. Aunque defendiendo siempre a los más necesitados, aunque no le dé mucho dinero. Así que, espero que os haya gustado Daredevil y nos vemos mañana, último día, diciembre. ¡Pum, pum, pum! Y nada, hasta mañana. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Chao!